Erisada, erisada en la piel, ¿quién puedo decir? Viste que los invitaste y están todos acá. Todos están acá. Todos los que tenían que estar presentes están acá en esta noche. Gracias Melo, querido, ¡Feliz Carnaval! Esta es la Escuela de Cantón de Tenerife González, que me recibe cada año, décimo tercer año. Tenerife me recibe en su casa. Que nos abren las puertas a todos con su corazón enorme que tienen. Bueno, están bellísimas las dos. Ahora entiendo por qué no podías venir junto con Flor en el mismo auto. No entraban con todo ese plumaje. ¿Qué les puedo decir? Mi corazón explota de felicidad. Un año más compartiendo con Edith, querida, un carnaval en Melo. Ojalá que sea por muchos más. El carnaval de la familia, el carnaval que no para de crecer. Y que se multiplica y se multiplica y se multiplica. Y así va a seguir año, año, año. ¡Feliz Carnaval, Melo, querido! Y ahí teníamos las palabras de Claudia Fernández junto a Edith González. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!